Lo que más necesitábamos nosotros es lo que dijo en su discurso la Presidenta, que se logran estas cosas pero que no tiene que haber despido en la industria. Los empresarios van a tener que poner algo de ellos también para que en la industria no suceda ningún despido, que paren con los despidos, que es lo que más solicitábamos nosotros. Este es un puntapié inicial de una comisión que se inicia para trabajar sobre esto. Yo creo que hoy se habló de las retenciones y en estos días seguiremos hablando de distribución de la cuota GITO en tiempo y forma, de un montón de medidas más que son las que tiene en carpeta el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Yo no estoy en contra del Instituto Carne Vacuna, pero también queremos participar los trabajadores porque el Instituto hasta ahora no sufrió ninguna consecuencia de lo que está pasando en la industria frigorífica. Los que sufrimos las consecuencias somos los trabajadores. Por eso queremos estar en la mesa de diálogo porque tiene que servir para todos. Yo creo que los empresarios tienen otra arma ahora, pero por ahora empezaron con los termoprocesados. Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo nuestro porque yo lo dije cuando hablé que nosotros en ningún momento vamos a claudicar, por más que apoyemos este proyecto, seguimos acompañando a la Presidenta, pero nunca vamos a dejar, nos vamos a claudicar en nuestro pedido de que no haya despido la industria frigorífica. Yo creo que esto se va a ver reflejado con el tiempo porque los frigoríficos ahora se ven con una suma importante de dinero los que hacen termoprocesados, que son alrededor de 17, 18 millones de dólares, que van a entrar en la industria frigorífica en los empresarios. Bueno, los empresarios van a tener que poner algo de ellos también para no despedir gente. Acá estamos muy contentos por la medida de la Presidenta porque yo creo que esto va a generar más fuentes de trabajo y una tranquilidad para todos los trabajadores porque estamos esperando esto para que la gente vea que también hay posibilidades y que la Presidenta también al empresario le da oportunidades para que estos puedan generar trabajo. Así que bueno, estamos muy contentos, nosotros somos de JBS, de Villa Blanco Galve, así que bueno, venimos con una gran expectativa y nos vamos muy contentos. Ahora han calmado un poco los despidos, así que bueno, esperando que sigan cumpliendo con esa medida, que no haya más despidos y más fuentes de trabajo. Así que bueno, y esperando que en junio se mejore más porque habían dicho que en junio iba a bajar el tema de laburo. Pero bueno, con esto yo creo que va a ser una linda medida para que todos tengamos confianza y fe en este Gobierno también.